hola soy ana y te doy la bienvenida a este vídeo en el que voy a explicarte de forma rápida y sencilla cómo hacer la descarga e instalación del programa silhouette estudio y además este vídeo te va a servir en distintas ocasiones como por ejemplo cuando quieras hacer la descarga e instalación de este programa por primera vez ya sea porque te has comprado un plotter de esta marca o simplemente porque quieras utilizar este software gratuito de diseño también te va a ser de utilidad si ya tienes instalado el programa de silhouette estudio pero lo que quieres es instalar este programa en un nuevo ordenador computadora o pc y también te va a ser de utilidad este vídeo si tienes instalado el programa de silhouette estudio y lo que quieres es actualizarlo a una versión más reciente así que vamos a ver cómo se hace lo primero que tenemos que hacer es tener conexión a internet abrir nuestro navegador e irnos a la página web siluetamerica.com barra software no os preocupéis porque os voy a dejar el enlace directo en la caja de descripción del vídeo y si no simplemente podéis ir a la página web de silhouette américa y hacer clic en el apartado de software ahí lo que tenemos que hacer es fijarnos donde dice silhouette estudio pero ojo porque últimamente están con cambios en esta web y a veces aparece silhouette estudio en primer lugar y otras veces no fijaros que aquí aparece silhouette connect en la parte superior en lugar de silhouette estudio así que es importante que prestéis atención porque lo que queremos es descargar el programa silhouette estudio bueno pues una vez que estamos en el apartado de silhouette estudio y lo tenemos desplegado simplemente tenemos que fijarnos en estos dos botones que dice windows o mac para que elijamos el sistema operativo que tenga nuestro ordenador o computadora antes de explicaros cómo se hace la descarga es importante que os fijéis en este número que aparece aquí este va a ser el número de la versión que vamos a instalar esto es importante que lo sepáis porque si ya tenéis instalado el programa de silhouette estudio podéis fijaros en este número para saber si existe una versión más reciente a la que podáis actualizar bueno pues dicho esto descargar el programa de silhouette estudio es súper fácil simplemente tenemos que hacer clic en el botón de windows o en el botón de mac en mi caso voy a hacer clic en el botón de windows porque es el sistema operativo que estoy utilizando y en el momento en el que hacemos clic nos sale una verificación y comienza la descarga en el caso de hacer la descarga para windows se descargará un archivo en formato punto exe y en el caso de darle al botón de mac se nos va a descargar un archivo en formato punto dmg como yo tengo el de windows y ya se ha hecho la descarga voy a hacer doble clic para que aparezca el instalador de este programa en realidad vamos a ver que se va a instalar exactamente igual que cualquier otro programa o software que queramos instalar en nuestro ordenador en el caso de tener mac ya sabéis que lo que tenéis que hacer es simplemente arrastrar el archivo punto dmg a la carpeta de aplicaciones en este caso como yo estoy en windows lo que hago es seguir los pasos del instalador le vamos dando a siguiente siguiente instalar y una vez finalizado se abrirá nuestro programa de siluete estudio que ya tenemos instalado y ahora ya puedes empezar a realizar tus proyectos y utilizar todas las herramientas que el programa siluete estudio pone a tu disposición y antes de despedirme sí que me gustaría comentaros que no os preocupéis si el programa nos aparece exactamente con los mismos colores que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla y es que el programa de siluete estudio tiene la opción de cambiar el color de la interfaz y es simplemente algo visual fijaros que se cambia con este botón que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla y que hace que simplemente podamos visualizar el programa con unos colores más oscuros o unos colores más claros no sólo comento esto para que no os asustéis si estáis viendo el vídeo con el programa diferente sino también de cara a que veáis otros vídeos de mi canal de youtube ya que tengo un montón de vídeos donde os explico cómo utilizar las distintas herramientas del programa de siluete estudio y muchas veces me habéis comentado que no veis el programa exactamente igual y os parece que es un programa diferente así que sin miedo y a ver un montón de vídeos de mi canal de youtube os mando un abrazo muy grande dale a like si te ha gustado si te ha quedado cualquier duda puedes dejármelo en los comentarios y si todavía no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete hasta luego no te has suscríbete hasta luego no te has suscríbete hasta luego no te has suscríbete hasta luego